Por si acaso, tu vida cristiana necesita un buen sacudón para llegar a despertarse, permíteme que te sugiera el capítulo 12 de San Lucas. Es el que nos ha acompañado particularmente en esta semana y creo que estamos viviendo un verdadero terremoto en el orden del Espíritu. Jesús nos está mostrando que no es sabio darle carta abierta a nuestra codicia, que ese camino es un camino absurdo, como el de aquel hombre que tenía graneros llenísimos, pero que no sabía para quién iban a ser todas sus posesiones. Cristo nos está recordando que es importante vigilar para que no nos atrapen los ídolos de este mundo. El cristiano tiene que vivir como un despierto, despierto para Dios, despierto para el bien, en medio de una mayoría de dormidos por todas partes. Y nos hemos encontrado también que Jesucristo nos invita a pensar en la gratitud por lo que hemos recibido, no simplemente en la insatisfacción en la que nos quiere meter el mundo capitalista, individualista, mercantilista, esa insatisfacción permanente. Cristo quiere que recordemos lo que hemos recibido y recordemos por consiguiente el don del agradecimiento y nuestros propios deberes. Fíjate cómo en los textos de esta semana hay una verdadera revolución en el mejor sentido de la palabra. No es una revolución para destruir al estilo de la revolución francesa o de la revolución bolchevique. No es una revolución tiránica como las revoluciones comunistas de tantos países de este mundo que entran para defender al pueblo y luego lo defienden tanto que ni siquiera lo dejan salir de las fronteras. Queda tan defendido ese pueblo que toca defenderlo del resto del planeta. Cristo trae otro tipo de revolución y quiere que esa revolución, quiere que esa novedad llegue a los demás, llegue a todos. Él describe el deseo quemante de su corazón precisamente con la metáfora del fuego. He venido a traer fuego a esta tierra y quiero que arda. Es decir, quiero que este mensaje nos dice Cristo, quiero que estas palabras, quiero que esta lógica de transformación llegue a todos, que todos descubran que pueden vivir de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere Cristo eso? Porque la manera como venimos viviendo, marcados por la codicia, dopados por el sueño de los ídolos de este mundo, encumbrados en nuestros derechos y absolutamente olvidados de nuestros deberes, esa manera como venimos viviendo nos destruye. Entonces el fuego de Cristo es fuego de amor, fuego con el que Él quiere transformar nuestra condición de idolatría, idolatría que al final se vuelve en contra nuestra, quiere transformar esa condición en una condición nueva, en vida nueva, en vida eterna. Fuego de amor. Ven a nuestras almas Jesús, ven a hacer tu obra Señor. Amén.